hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo porque como puedes ver ya está la actualización aplicada llegó mucho antes de lo esperado o mucho antes que en otras ocasiones y me imagino que lo tuvieron que hacer así para poder aplicar los cambios o para poder subir la ruleta de la siren mítica bueno este en este momento ya se están aplicando los balances de armas y te voy a enseñar ahí te lo dejo un par de segundos para que le tomes capturas y si después quieres revisarlo igualmente en esta página un par de segundos para que le tomes capturas y así lo deseas y bueno ahí lo tenemos regresamos al juego y vamos explicando arma por arma la primera la ff tiene tiene un balance como podría decir es que tiene un bufeo y un nerfeo el bufeo es que en la parte de arriba del pecho tiene el multiplicador de daño aumentado de 1.1 a 1.17 puede ser que no sea muy significativo pero puede ser que reviente más ya ves que la ff dispara muy rápido entonces puede ser que mates de una bala menos no pero a cambio de eso le están quitando el primer rango de daño le quitan alcance es decir si tú matabas con seis balas a 8 metros ahora nada más va a matar con seis balas hasta 6.6 metros a los siete metros van a estar una bala más a los ocho metros una bala más entonces ese es un balance que le hicieron a la ff vamos a ver cómo cómo se comporta después a la mano war de hecho tenía que haber seleccionado alarma así algunos tengo que explicar algún algún este algún accesorio de la mano war el dice que la capacidad del cargador extendido se incrementa de 30 a 32 balas que es este el cargador ampliado a de 30 a 32 balas y el cargador ampliado grande b se incrementa su capacidad de balas de 35 a 38 balas entonces puede ser que sea más útil con un con tres balitas más ok vamos a la siguiente la dingo a la dingo que le hicieron a la dingo le hicieron más rápida en la velocidad de movimiento base aumentó de 4.37 milisegundos a 4.45 milisegundos si no lo entiendes así hace cuenta que le aumentaron la velocidad de 100 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora por decir un ejemplo no entonces de 437 a 445 milisegundos 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 supongo que ha de ser metros sobre segundos ha de ser la velocidad porque es una m diagonal ese de 4.37 metros sobre segundos a 4.45 metros sobre segundo y la velocidad al esprintar se incrementó de 5 puntos 68 metros sobre segundo a 5.92 metros sobre segundo no sé si esto sea muy significativo pero pues va a ser más más rápida al moverte con la dingo ahora sigue la brúen que aquí la tengo y este le hicieron un bufeo a este cargador si te fijas aquí está la flechita verde que de hecho a ver la ff como si mira tiene las flechitas que es como que le hicieron un balance a la maddox le hicieron un bufeo pero a la ff le hicieron un balance un ajuste no entonces quedamos que estábamos en la brúen y vamos a ver el el cargador perdón el cargador de 60 balas le agregaron la velocidad de movimiento un 10% aquí dice que tiene un 10% velocidad de movimiento antes no lo tenía no dice tiempo de apuntado más 10% más 10% ah mira y tiene un 28% tiempo de apuntado quiere decir que antes tenía el 18% fíjate que este bufeo si se me hace significativo de un 18 a un 28% la podemos probar a ver si se nota luego sigue el hdr luego sigue el hdr en la hdr nada más le le incrementaron la velocidad de movimiento base de 4.02 a 4.15 metros sobre segundo luego sigue la echo parece que este balance de armas como que no es no es gran cosa a lo mejor la no pues es que no ninguno me llama la atención la brúen tal vez pero solamente es velocidad de apuntado el multiplicador de daño de la FF a ver la echo que le hicieron a la echo le quitaron el el retroceso vertical y también optimizaron que el tiempo de la recarga táctica y de la recarga del cargador vacío se ajusten mejor a las animaciones es decir hay veces que tú recargas y puede parecer que se tarda más el en la recarga pero en la animación nada más porque en realidad ya terminó de recargar entonces ese ajuste de la animación con el tiempo de recarga lo hicieron que se se empalmaran digamos y entonces el bufeo es este que le quitaron el el retroceso vertical nada más no le hicieron nada al daño luego sigue la PPSH a ver que le hicieron a la PPSH en la parte de abajo del pecho le incrementaron le incrementaron el multiplicador de daño de 1.1 o 1.2 entonces puede que no sea significativo pero en algunas en algunas situaciones muy específicas puede que se note el bufeo y ya por último a la MADOX lo que le bufearon fue que el daño base no el el alcance el alcance base del arma se lo aumentaron un par de metros en el primer rango de 9 metros a 10 metros si matabas con 5 balas a 9 metros con esas 5 balas vas a poder matar en ese a 10 metros y si matabas de 6 balas hasta los 17 metros ahora con esas 6 balas vas a poder matar hasta los 19 metros entonces este si puede ser significativo y luego además en el dice echo fire mode mod mod que es este mira el accesorio este que se llama modificación incendiaria eco eh le aumentaron la velocidad de apuntado en un 10% este de aquí abajo que dice más 10% de velocidad de al moverte apuntando si es cierto no es al apuntar sino la velocidad al estar apuntando es lo que le hicieron lo que le agregaron ese 10% no estaba ahí antes solo que este este mod o este accesorio es un poquito raro de usar te aumenta mucho el el retroceso del arma y parece que es como si fuera una ay como podría decirlo como si fuera una ráfaga de dos balas porque dice que la segunda bala la dispara más rápido pero pues pruébala eh con el alcance nuevo y con la velocidad de movimiento aumentada puede que sea interesante además así sales de los si estás ya aburrido ahora eh en los en las ventajas tenemos primero el wilson el wilson aquí está el wilson aquí en español se llama tantor no sé por qué no le pusieron wilson igual eh un dron terrestre dirigido a control remoto con una impresionante potencia de fuego lo que le quitan esta la nerfearon le quitaron intervalo de disparo es decir le le hicieron más lenta al disparar y luego la bomba criogénica a la bomba criogénica el radio efectivo efectivo de daño aumenta de 4.5 metros a 5 metros y la velocidad bueno el efecto que te ralentiza también es incrementado el chopper gunner que es la siguiente el chopper gunner este este es este el helicóptero artillado eh antes costaba 1180 puntos de racha y ahora cuesta 1280 y la siguiente es la garra aquí le hicieron un nerfeo el tiempo de duración disminuyó de 15 segundos a 13 segundos va a durar menos el la garra ahora perdón fíjate que la garra la utilizaron mucho en el campeonato mundial y luego la unidad nos quedamos en donde íbamos estábamos en la garra luego aquí dice unit support perk que es esta mira todos para uno mira aquí dice la aptitud de operador se se cargaron 40 por ciento por cada muerte de un compañero pero tu carga de aptitud de operador es reducido un 50 por ciento aquí dice que los compañeros que comparten la habilidad de carga el radio de carga se incrementó de un 40 a un 45 por ciento se supone que conforme tus compañeros van haciendo puntos de rachas antes te aportaba a ti un 40 por ciento y ahora va a ser un 45 por ciento un 10 por ciento de la carga de racha de puntos viene de las bajas de tus compañeros si bueno no menciona aquí no creo que sea este 40 por ciento porque entonces diría ahora 45 ya se supone que ya aplicaron los cambios pero se supone que va a ser más efectiva de un 40 a un 45 por ciento el download perk es esta roja que es el valiente la el daño por fuego es reducido de un 40 a un 60 por ciento la van a ser más efectiva yo antes sentía que no como que me quemaba de todas maneras pero ahora va a reducir de un 40 a un 60 por ciento yo creo que ahora sí va a valer la pena poderla usar porque como avientan molotovs y el shrapnel el shrapnel es esta azul que se llama metralla dice apareces con un equipamiento letal adicional y el daño de los explosivos retrasa la regeneración de salud del enemigo y nada más dice que se incrementa la regeneración de salud del enemigo o sea que se van a tardar más los enemigos en curarse si tú les avientas la granada o lo que les avientes este no los mata se van a tardar más el tiempo en curarse entonces yo creo que no nada más es por traer dos granadas sino más bien por la el retraso en que se curen los enemigos y ahí es en donde vale la pena usarla y pues eso es todo por el video ya nada más quería enseñarles aquí además tenía un par de fotos de lo que es la nueva habilidad pero como ya está cargada en el juego vamos a leerla en español y la LW3 Tundra que se parece a la Raytec como se llamaba en los otros Call of Duty bueno si me acuerdo se supone que es como una trampa no está en aptitud de operador está en tampoco está en las ah mira está aquí en las tácticas explosivo que se pega a las superficies y detona cuando se acerca un enemigo lo ralentiza y revela sus posiciones en el minimapa quiere decir que no los mata imagínate traes traes esta puesta y luego además traes la mina va a estar de locos no bueno pues eso es todo por el video chavos se llama díganme ustedes en los comentarios cómo se llama la Raytec en los otros Call of Duty Barret no Barret ya me acordé Barret entonces el Tundra se parece al Barret ah pues aquí también lo podemos ver en las armas nos vamos a ametralladora ligera ametralladora ligera ahora yo si y bueno pero ese no es el modelo base este es el Barret y este se le parece un poco nada más que es un poco más pequeño más flaquito pues eso es todo por el video chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vamos a la próxima bye